Las principales acciones que está recogiendo esta estrategia inciden directamente sobre el trabajo en la base. Se está tratando de reanimar todo el sistema competitivo del béisbol cubano, pero con un marcado énfasis en el béisbol pioneril, infantil, no solo en el sistema competitivo, sino en una serie de acciones que también recoge el programa integral de preparación deportista, el cual orienta, es una herramienta de trabajo, cómo se va a organizar este trabajo en el país. Va a estar alineado también con lo que concibe la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. De igual manera también se están controlando y también incide en el béisbol fight. Y por otra parte, también tiene que ver con la incidencia de las glorias del deporte, su atención, su vinculación al trabajo, a las áreas. También hay una serie de elementos de reclamo a la población en cuanto a beneficios y revisiones, en cuanto a salarios y premios de atletas que participan en la Serie Nacional, de glorias del deporte también teniendo en cuenta su seguridad social. Esta estrategia también compone cómo vamos a organizar el país, la inserción del equipo nacional y nuestra Serie Nacional, es decir, los atletas incluso que están en diferentes ligas fuera de Cuba, lo cual van a ser concebidos dentro de un sistema organizado para que participen, continúen y puedan participar en nuestras series nacionales, en nuestros equipos nacionales, por supuesto, con una serie de requisitos y condiciones. Realmente está muy aparejado con el desarrollo de nuestra Serie Nacional, está muy aparejado con la proyección que existe, que es una idea que se va a concretar a partir de rescatar la Serie Selectiva o el nombre que se le vaya a poner, Serie Especial o Campeonato de Invierno. No podemos hablar de fecha fija porque siempre va a estar supeditado a los campeonatos, al calendario internacional. Por ejemplo, en el 2022 se está proyectando una Serie Nacional a partir de finales de enero aproximadamente y una Serie Especial o Selectiva a finales de año aproximadamente, porque no hay campeonato en el 2022, pero ya en el 2023 es un año cargado de eventos, como en marzo va a estar el Clásico, en mayo los Juegos Centroamericanos, en noviembre los Juegos Panamericanos, y esto va a llegar a ajuste en estos eventos. Ahora bien, nosotros incluso estamos abiertos y dentro de nuestra propia estrategia y proyección es para que se inserten en nuestras ligas, en nuestros campeonatos nacionales, la mayor cantidad de jugadores que se encuentran fuera de Cuba, que por una razón u otra han salido del país y están jugando en diferentes ligas en el mundo. Estamos abiertos a ello, siempre y cuando sean cubanos, porque la idea es que nos puedan representar internacionalmente y para que pueda representar al país de Cuba internacionalmente, tienen que estar nacionalizados cubanos. Es una de las exigencias que tenemos hoy y lo otro, como hemos defendido, tiene que estar también acorde a, por ejemplo, a los atletas que hoy han desertado en los eventos nuestros, diferentes eventos, competencias, no van a poder ser considerados en nuestros equipos nacionales ni en nuestra serie nacional. Esos son los elementos fundamentales, lo cual limitaría a un jugador no entrar en nuestra liga. Por otra parte, nosotros estamos abiertos de cualquier liga el jugador que se quiera insertar con nosotros y también estamos trabajando y perfeccionando con el registro de atletas o federar los atletas desde el nivel municipal, provincial, hasta la nación y de igual manera que quede en un futuro, son una de las proyecciones de negociación que tenemos con la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol, que quede amparado también a partir de un registro de atletas internacionalmente.